¿Están listos para el momento más delicioso de la fiesta? ¡Acérquense todos! ¡Estamos a punto de comenzar! ¡Ja, ja! Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, queremos pastel Queremos pastel Un pedazo muy grande de pastel We want some cake, some cake, some cake 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 Queremos pastel Queremos pastel Queremos pastel Un pedazo enorme de pastel ¡Ja, ja! ¡Qué delicioso! ¡Vamos, acérquense todos! ¡Hey! Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel Queremos pastel Queremos pastel Un pedazo muy grande de pastel ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal!